Ya. Relaciones trigonométricas. Seno cuadrado más coseno cuadrado. Y la tangente de un ángulo es seno de un ángulo partido del coseno del ángulo. ¿Vale? Luego hay otras dos. Yo esto no lo había dado nunca. La secante, que es uno partido del coseno, y la cosecante, que es uno partido del seno. Yo esto nunca lo había dado. Nuestro profe decía que era suficiente con lo que sabíamos ya. Y de estas dos salen otras dos razones trigonométricas. Uno más tangente cuadrado de alfa, igual a secante cuadrado de alfa. Con lo cual, sabiendo la tangente, pues saca la secante, pero sabiendo el seno y el coseno también. Y uno más la cotangente, que no lo he puesto aquí. La cotangente es lo contrario del seno. La inversa. Bueno, la inversa ya verás que no es eso, pero bueno. Sí, bueno. Pero que no es la inversa. Tú le llamas inversa por ahora. ¿El libro pone inversa? Ya, ya. Sí, no, bueno. Hay libros que ponen que... Que en el señor Alenillo pone que existen los hobbies. Que lo ponga en un libro no quiere decir que sea verdad. Bueno, el libro pone que... Bueno, lo puedo poner en un libro. Me pasé muy bien. Primero se usa la inversa como... Como uno partido. Pero luego se usa la misma palabra para explicar otro concepto. Que ya lo verás, ya mismo. En cuanto empiece con las funciones. Entonces... De este ejercicio... O sea, de esta fórmula hay dos tipos de ejercicios. Dice... Calcula las siguientes razones. Las restantes razones de alfa sabiendo que... Bueno, vamos a hacer primero un seno. Por ejemplo. Seno de alfa es dos tercios. Sabiendo que está en el segundo cuadrante... Que te lo ponen... Sabiendo que está en el segundo cuadrante... Saca las razones de... Las distintas razones trigonométricas. Que el coseno y la tangente. Entonces para sacar el coseno... Yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a uno. Para no escribir tanto pongo de 6c y ya está. Entonces me quedaría dos tercios al cuadrado. Más coseno cuadrado igual a uno. Cuatro novenos más coseno cuadrado igual a uno. Coseno cuadrado es uno menos cuatro novenos. Cinco novenos. Coseno cuadrado... O sea, coseno sería raíz de cinco partido de tres. Ojo cuidado. Más y menos, ¿eh? Pero como dice que está en el segundo cuadrante... ¿Qué signo tiene el coseno en el segundo cuadrante? Negativo. Entonces el que tengo que coger es... Menos raíz de cinco partido de tres. Y la tangente es trivial. Tangente es... ¿Eh? Hermano. No está. Seno partido de coseno sería dos tercios... Tercio partido menos raíz de cinco partido de tres. O sea, la tangente va a ser negativa también. Quedaría menos dos partido de raíz de cinco. ¿Fácil, no? Vamos. Vamos. ¿Fácil o no es fácil? ¿No? Ya estamos. No, no, no es lo que tú creas. Haz todos los ejercicios... Y no creas. Yo no creo que voy a aprobar. Yo me lo estudio todo, me lo sé todo... Y entonces apruebo. No creo... Nada. Esto no es creencia. Esto es trabajo. Esto no es... Esto no está al albur... De lo que pueda pasar o no pueda pasar. Esto no es aleatorio. O pruebo, suspendo, según cómo se tiene una moneda. No, depende de las horas que yo esté estudiando. De nada más. Estoy más horas estudiando, saco más notas. Punto. Me hay que darle más vueltas. Bueno. Si te dan... Por ejemplo... La tangente... La tangente... Vamos a poner que la tangente es... Menos un cuarto. Y está en el cuarto cuadrante. Te piden que saque el seno y el coseno. ¿Vale? Entonces... Aplicando la fórmula... Yo voy a poner aquí resumita. Yo... O sea que uno sería el seno y cuatro serían el coseno. ¿Eh? Que uno sería el seno y cuatro serían el coseno. No. ¿Pues vale cuatro? Claro. Bueno, no. Bueno, no. No. No porque el seno y el coseno vale menos de uno. Entonces yo la única asunción que puedo hacer es esta. Seno partido de coseno es menos un cuarto. Y me queda una ecuación de segundo grado, un sistema de ecuaciones no lineal. Entonces, por ejemplo, despejo que despejo. Yo voy a pasar el cuatro aquí multiplicando. Me queda cuatro por seno igual a menos coseno. O sea que el coseno es menos cuatro veces el seno. Y eso lo sustituyo aquí. Y me queda seno cuadrado más coseno al cuadrado que es menos cuatro seno todo al cuadrado igual a uno. Y de aquí. Seno cuadrado más dieciséis seno cuadrado igual a uno. Diecisiete seno cuadrado igual a uno. Y el seno sería la raíz de uno partido de diecisiete. Uno partido de diecisiete. Sin racionalizar. Que sería positivo o negativo en el cuarto cuadrante. El seno en el cuarto cuadrado es negativo. Negativo. Más menos me quedaría con el menos. Y el coseno sería menos cuatro. ¿Cómo? Con la raíz sería racionalizar. No, se podría racionalizar. Y el coseno es positivo. Se podría racionalizar y dejarlo como menos raíz de diecisiete partido de diecisiete. Con una raíz. No sabe lo que es. Racionaliza E. A los matemáticos no les gusta que aparezca una raíz en el denominado. ¿Vale? Entonces lo que hacen es multiplicar y dividir la fracción por la misma raíz. Entonces arriba te queda raíz de dos. Y abajo te queda raíz de dos al cuadrado. Que se simplifica y es dos. ¿Vale? Ya está. No.